Esto se acaba aquí. Ya está, hemos terminado. Ya podéis encender los teléfonos y buscar todas las palabras difíciles. Si escuchamos risas es porque va a haber gente que pille los chistes ahora. De todas formas, hay palabras que no es que sean difíciles de entender. Lo que son es difíciles de decir, como desfibrilador, esparadrapo, paralelepípedo, sodilaridad. Sodilaridad. Cada vez que la tienen que decir en el telediario se piden una baja. Y luego hay palabras que no es que sean difíciles de decir. Lo que son es difíciles de escribir. Que no hay dos personas en el mundo que las escriban igual. Como por ejemplo, sándwich, yogur o croissant. Por eso en España somos más de bocadillo, cuajado y palmeras. Para quitarnos de líos. Bueno, pues eso. ¡Ya está! ¡Ya hemos terminado! ¡Iros ya! ¡Oídos! No sé muy bien cómo se dice. ¡Marchados! ¡Márchense! ¡Arrivederche! ¡Si me queréis, irse! ¡Muy buenas noches y hasta la semana que viene aquí! ¡En el Club de la Comedia! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches y hasta la mañana! ¡Muy buenas noches! Gracias.